La Cumbia Regional La Cumbia estaba alegre y muy bonita, pero que faltaron pueblos que no alcancé a mencionar Como a mi gente yo la quiero mucho, mucho, otra cumbia les compuse pa' cantárselas ahora Va dedicada pa' todita esta región, para sus lindas mujeres y a la raza bailadora Desde Alamillo de Bailones a la Noria, la Molina, la Boquilla y también San Rafael Vabón, Ollava y esos llanos de Valerio, Rancho Rosas y la Piedra y también Santa Isabel Allá en Palomas, en Salitre y en Chubiscar sin olvidar los zancones por todita esta región Rancho el Portillo, también en las calaveras, en el rancho el Mendoceño, un amorcito tengo yo Rancho Salinas y en el Torreón Satebo, cuando escuchan esta cumbia nunca paran de bailar San Juan Bautista y allá por el Vallecillo, en Alamillo de Acosta y en mi pueblito el Taray Al municipio más cumbiero de Chihuahua con orgullo yo le canto y es mi lindo Satebo Donde la cumbia se baila con alegría y la goza noche y día con paz de mi acordeo Ya me despido con esta mi nueva cumbia Satebo, nunca te olvido y menos de esa reglión A los amigos un abrazo bien sincero y a tus hermosas mujeres las llevo en mi corazón Saludos para Epifanio, la coyota González, con mucho cariño Saludos para Epifanio, la coyota González, con mucho cariño